El remake de Resident Evil 4 todavía no ha sido anunciado de forma oficial. Sin embargo, las filtraciones que ha habido en el pasado, con fuentes de calidad, hacen pensar que es un secreto a voces. Sin embargo, un nuevo informe de Bechica GC asegura que Capcom habría realizado cambios internos importantes en el desarrollo de este proyecto. Cambios que podrían desembocar en un retraso del lanzamiento que ahora estaría previsto para el año 2023. Inicialmente, se habló sobre la posibilidad de que fuera M2 Resident Evil 3 Remake, el estudio interno que se encargara de este juego. Pero el informe asegura que el desarrollo ha experimentado un cambio importante de liderazgo debido a los desacuerdos sobre su dirección. De esa forma, todo el peso ahora recaería sobre Capcom Division 1, que es el estudio principal de la saga. Según Bechica GC, la información ha sido proporcionada por fuentes con conocimiento del proyecto. Y serían las mismas que, con la filtración inicial, confirmaron con antelación que M2O participó en el remake de Resident Evil 3. Algo que fue confirmado por los créditos del juego a posteriori. Según esas mismas fuentes, el estudio M2O, con sede en Osaka, es un equipo de desarrollo que fue fundado por el ex director de Platinum Games, Tatsuya Minami. El estudio habría sido financiado en parte por Capcom, estando este compuesto por algunos antiguos empleados de Platinum Games, incluidos desarrolladores de los equipos Metal Gear Rising y Bayonetta 2. Según parece, el proyecto tuvo una revisión a finales del pasado año 2020. Y después de esa revisión, Capcom decidió que el papel de M2O en la nueva versión de RE4 se reduciría significativamente. Uno de los supuestos motivos que podrían haber llevado a esa decisión sería el hecho de que M2O habría querido contar con gran parte de la plantilla del Resident Evil 4 original. Y el motivo podría haber sido las críticas que recibió RE3 Remake por no introducir algunos elementos muy queridos por los fans del original. Por otra parte, el informe dice que eso no significa que Capcom quiera un juego radicalmente distinto. Según comentan, la compañía sí prefiere una dirección muy inspirada en el original, pero con sus propias características, elementos únicos de la historia y entornos no necesariamente confinados al plano del original, como con el remake de RE2.